Amiga, te propongo caminar porque quiero desahogarme y decirte lo que siente mi corazón Un día cualquiera te paso a buscar Quiero confesarte que muero de amor por una muchacha que me hace sentir que la vida tiene razón de existir Que sueño con ella, con su corazón, con darle mil besos, caricias y amor Con darle la mano y hacerla feliz, decirle que siempre será para mí Pero no me animo, que sueño al destino y que me dé una respuesta fatal Que no me atrevo a escuchar Porque este amor que siento por ti, porque mi mundo es para ti Porque he soñado estar junto a ti, pero ya no como amigo Porque mis besos son para ti, porque el secreto siempre te amatí Enamorado yo vivo de ti, y ya no puedo ocultarlo Un saludo a mi amigo Pablo Coria Un día cualquiera te paso a buscar Quiero confesarte que muero de amor por una muchacha que me hace sentir Que la vida tiene razón de existir Que sueño con ella, con su corazón, con darle mil besos, caricias y amor Con darle la mano y hacerla feliz, decirle que siempre será para mí Pero no me animo, pues le temo al destino Y que me dé una respuesta fatal Que no me atrevo a escuchar Porque este amor que siento por ti, porque mi mundo es para ti Porque he soñado estar junto a ti, pero ya no como amigo Porque mis besos son para ti, porque el secreto siempre te amatí Enamorado yo vivo de ti, y ya no puedo ocultarlo Porque este amor que siento por ti, porque mi mundo es para ti Porque he soñado estar junto a ti, pero ya no como amigo Porque mis besos son para ti, porque el secreto siempre te amatí Enamorado yo vivo de ti, y ya no puedo ocultarlo Un saludo para María y Betty, con cariño ¡Gracias! ¡Gracias!